Dicen que es la mejor forma de hacer café esto, así que... Bueno si, mi mamá así, así que mantenemos la tradición Muchachos, ¿con leche? ¿Caliente o no? No, no, yo solo... ¿Negro? Salió medio fuerte, ¿eh? La edición original, y esta es la original del cuarto tomo que sale en Alemania Mirá, puso acá, 26 del 7 del 72, primera edición, 6.000 ejemplares Falta página de foto... Tomo para... Revisar, y ahí están todas las observaciones de Osvaldo Un cafecito Que es la corrección que él hace en la primera edición, que va corrigiendo, ¿no? Entonces esta es la primera edición de... De los gobernadores de la Patagonia Trágica De Galerna En Galerna De Galerna Que lo saca Willy Shabelson, como responsable de Galerna Y bueno, apuesta por este libro Que como veíamos acá, la primera edición sale en el 72 con 6.000 ejemplares Y bueno, se convierte en un éxito editorial increíble Y... Y bueno, a medida que sale el primer tomo, Osvaldo ya tiene suficiente material como para sacar un segundo tomo Y bueno, y le avisa al editor, tengo más material, ¿qué hacemos? Y bueno, sale un tercer tomo Y... Y bueno, y el cuarto tomo, que lo vemos que está, tiene la misma diagramación Pero aparece otro editorial, es porque sale en Alemania Osvaldo ya en el exilio, en la dictadura, no puede sacar el cuarto tomo acá Está prohibido, sus libros prohibidos durante la dictadura Y... Que... La obra iba a quedar inconclusa Y que iba a suceder algo con... Lo mismo que a... A Borrero, o sea, el primer escritor que escribió sobre la Patagonia Que... Sacó un primer tomo, anunció un segundo y... El segundo... En el 28, en el 29, ¿no? Claro, en los años 20 y... Y bueno, se quema el segundo tomo Osvaldo tiene la teoría que... Nunca lo quiso publicar y... Y dijo que... Se había quemado, ¿no? El segundo tomo, porque... Ahí sí tenía que presentar pruebas y nombrarlos responsables Cosa que Borrero no hace Y bueno... Pero Osvaldo... Recupera los originales Se los llevan... En forma... Clandestina, Alemania Y ahí Osvaldo dice... Lo último que quiero hacer en mi vida es que salga y que quede la obra completa Y habla con un editor alemán, Hammer Una editorial dedicada a la literatura latinoamericana Y paga de su bolsillo Osvaldo la edición del cuarto tomo Y cuando Osvaldo regresa del exilio, el tuburio estaba cubierto de cosas, ¿no? Estaba cubierto de archivos, de periódicos... Porque Osvaldo vive... Empieza a decir... El ciclo de vida de Osvaldo en este tuburio... Arranca ahí... Empieza después del exilio... El retorno del exilio... A ver... Esto es parte de un edificio que construyeron los padres de Osvaldo Esta zona... Que conocemos como el tuburio... Siempre estuvo alquilada... Me acuerdo de pibe que adelante había una peluquería... Y Osvaldo... Acá no había... No, no vivía... Nosotros vivíamos en Martínez... Una casa que habían construido mis padres... Y... Cuando... Osvaldo... Y toda la familia se tiene que ir al exilio... En la dictadura... Dejamos la casa de Martínez... Y todos los muebles... La biblioteca... Libros... Viene a parar acá... El hermano... Franz... Este... Lo usa como depósito... Mete todas las cosas acá... Y... Osvaldo cuando vuelve del exilio... En el 83... Este... Lo primero que hace... Es... Venir a ver sus cosas acá... Y está muy bien reflejado eso... En la película Cuarentena... De... De Carlos Echeverría... Señores pasajeros... Dentro de unos instantes... Aterrizaremos N6... A Aeropuerto Internacional... De la Ciudad de Buenos Aires... Y no fumar... Hasta llegar al edificio... Terminal... Del aeropuerto... A ver... Claro... El penteado que viene acá... Donde te pude borrar... Las cosas tuyas... Más humanamente posible... Más humanamente posible... Acá no tiene nada... Ah... Aquí están los libros... Los libros... ¿ves? Si... La cosita... Es Matrix... Salió... la mesa quedó la mesa del comedor está acá parada esta es un pedazo de una cama esta es la cama de los chicos los sillones ahí es la caja de fierros de chiquita que faltó la llave yo nunca la pude abrir y deben estar por algún lado esto lo había hecho esto lo hizo el viejo mirá y estos libros ahí hay un montón de libros mirá, el Quijote era una muy vieja edición era de la época y Osvaldo dice bueno, me quedo a vivir acá y acondiciona esto a las apuradas como para ir revisando sus archivos sus libros que es lo que podía rescatar y todo eso y bueno, se fue instalando y ya se quedó acá es un eco del tuburio con una especie de de refugio de búnker ¿no? de este espacio de referencia afectivo político cultural ¿no? porque desde aquel momento en el 83 Osvaldo despeja el espacio como para transformar ese depósito en un espacio vital hasta ahora donde vos digamos venís solás venir periódicamente y donde todavía te encontrás con gente que viene de visita y sí fue y fue un espacio particular personal de Osvaldo era su refugio tenía sus archivos acá trabajaba lo podemos ver en el escritorio donde trabajaba era un espacio solidario porque recibía gente se encontraba con muchísima gente acá era un espacio político muchos debates políticos acá con amigos rivales nunca el enemigo eso no pero sí de muchos encuentros de amistad también sus hijos amigos las reuniones con amigos escritores pensadores lo que es para un historiador archivista como Osvaldo además porque la categoría de Osvaldo es muy particular viste que Osvaldo es de esos historiadores que juntan documentos y que no debaten si no tienen los documentos no era un ensayista no era un opinólogo a mí me parece que sucedió esto cuando Osvaldo llega del exilio no tiene laburo de hecho los exiliados no son reconocidos como los que pelearon contra la dictadura Alfonsín no recibe te acordás que Alfonsín no recibe a ningún intelectual exiliado hace una reunión con intelectuales y ninguno había estado en el exilio Osvaldo se había peleado con Alfonsín en Alemania con lo cual llegan no tienen laburo perdieron sus cátedras tienen que concursarlas de nuevo algunos y Osvaldo tiene que estar unos meses acá armando este archivo y después yendo a Alemania unos meses a laburar y a conseguir unos marcos en esa época eran los marcos alemanes para volver y poder seguir escribiendo en el único lugar donde consigue laburo que es gratis es en el periódico de las madres escribiendo ventana a la plaza de mayo y algunas colaboraciones en el periodista en esa gran publicación política de la época que era una maravilla y en el porteño también tiene algunas notas que hemos encontrado pero todas gratis página 12 recién en el 87 lo contrata con lo cual cuando sale página 12 con lo cual está peleando con reconstruir su archivo su historia personal y después laburar fue una etapa dura para Osvaldo porque justamente por lo que contás sin trabajo y en la película cuarentena que marca ese regreso de Osvaldo se ve como él va a visitar las redacciones de los diarios donde él había trabajado pasa por Clarín y no le dan importancia a él no le dan trabajo no, no, no y se la tiene que rebuscar y por eso que empiezan sus viajes a Alemania él no puede romper con Alemania por un tema familiar porque nosotros estamos todos allá pero además se tenía que ganar el pan y tenía que ser un trabajo que a él odiaba tenía que ser traducciones de la alemana al español de series de televisión de policiales de temas que no le importaban para nada cuando él sentía que quería estar acá quería seguir investigando sacando sus investigaciones y no tenía que vivir de esas traducciones después él siempre con mucho orgullo dijo yo a mí nunca me dieron ninguna beca ninguna fundación me contrató jamás eso es otro detalle ese también muy importante es un investigador un historiador investigador de Fuste que hace su investigación por su cuenta hoy uno está acostumbrado a que si no hay una beca o un financiamiento uno no investiga y la investigación consiste en ir a algunos archivos él viajó dos veces a la Patagonia en su auto viajó durante años en esa época además me lo imagino sin los teléfonos celulares sin poder sacar fotocopia copiaba transcribía en la máquina de escribir los documentos originales y los traía mientras lleguís contando esto yo le voy a traer un documento a mí por eso me llama la atención las crónicas de Osvaldo de los 80 son maravillosas porque es un hombre que como dijiste vos iba a las redacciones y no le dan laburo claro y él decía siempre éramos los apestados Bruno éramos los apestados los exiliados entonces había que debatir con el alfonsinismo con el partido militar porque él tiene unas crónicas fenomenales sobre el partido militar se pelea con Ernesto Sábato se pelea con Alfonsín con Terráneo tiene una discusión con Terráneo con Anaya pero con Anaya viene peleándose antes del exilio de hecho esa discusión se trunca con el exilio pero cuando vuelve vuelve a discutir con estos personajes él sin trabajo sin ser aceptado y discute igual y genera unas crónicas calientes de los 80 que son una radiografía sí y creo que marca también un hito en la polémica él muy muy metido en desenmascarar la teoría de los dos demonios tan actual en aquella época y que Osvaldo veía que esta sociedad no se iba a sanar si creía en la teoría de los dos demonios y una creo que de las tareas o debates políticos más importantes que tuvo Osvaldo dentro de tantas polémicas que tuvo ¿qué es esto que tenés acá? esto lo que quería mostrarle lo que comentaba Bruno las investigaciones de Osvaldo sin fotocopias sin grabador sin cámara sin celular sin nada estos son los cuadernos de la Patagonia de Osvaldo de su investigación de sus viajes a la Patagonia todo a mano este perdón acá vemos que Rivadavia mira absorto este todo está acá escrito a mano con fechas con donde las fuentes donde lo encontró este y la verdad que es impresionante verlo ahora yo de vez en cuando agarro uno estas agendas estos libros me pongo a leer porque uno encuentra un montón de cosas que todavía o que no Osvaldo no los publicó porque no o sea cuenta la historia el misterio del interior 1922 claro esos son todos datos que él recoge en el misterio del interior con número de gajo y todo eso por eso que como decías este él anotaba todo tenía fuentes para todo y él volvía de sus viajes hizo muchos viajes no solo a la Patagonia sino también a la provincia de Buenos Aires donde vivían los soldados conscriptos que estuvieron en la represión de la Patagonia y tuvo la oportunidad de hablar con muchísimos soldados y cada vez que volvía mi vieja Marlis se desesperaba porque decía otra vez con más libretas y otra vez te vas a poner a escribir y tenía un un cuarto donde él trabajaba y ahí nosotros empezamos a escuchar las desgravaciones él tenía un grabador chiquito un hieloso escuchábamos cómo desgrababa las entrevistas y después escuchábamos la máquina de escribir no lo podíamos molestar era sagrado porque tenía poco tiempo para escribir tenía dos empleos en aquel entonces escribía en dos diarios y él se las arreglaba como para investigar en las vacaciones nunca tuvimos vacaciones con Osvaldo un solo viaje hicimos de vacaciones con el viejo sino él aprovechaba las vacaciones para investigar cuando falleció tu papá esta mesa con este teléfono fue a la plaza junto con las cenizas de él no podía no estar o sea se montó esto en la plaza y ahí hicimos el homenaje todo el día con ese sillón porque la imagen de Osvaldo esto que rescatás vos Ariel y Osvaldo se enojaría si digo esto es muy borgeano los últimos años de Osvaldo Borges le pasó lo mismo muy viejito siempre al lado del teléfono y abriendo siempre la puerta y Osvaldo los últimos años fueron muy a lo Borges él estaba acá sentado él quería atender el teléfono no podía ser otra persona no 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 salvo que estuviera lejos y decir Bruno atendé pero decime quién es y anotá todo y si no era y él atendiendo él atendiendo abriendo esa puerta por ese pasillito hay unas imágenes increíbles de él yendo y viniendo pibes de la escuela primaria que le querían hacer una nota políticos escritores un día paró me acuerdo acá en la puerta Hernán Díaz jugador de River yo estaba en la puerta justo por entrar y me dice ¿puedo ver al maestro? ¿sabés quién soy? digo por supuesto que sé quién sos y entró y lo saludó no lo podía creer estaba re emocionado y es este lugar y él siempre atendiendo una vez vos en uno homenaje a tu padre dijiste no era diputado no era senador y viajó por todo el país más que cualquiera fue a lugares donde no había espacio para hacer una conferencia en el Chaltén dio la conferencia en la terminal de Omnibus la cerraron dos horas para que él denotara no había un lugar para que todo el mundo pueda escucharlo y estaba acá pienso además estaba viendo un poco repasando las imágenes es una casa donde vos tenés mezcladas las imágenes familiares con el viejo hermano fallecido con el padre con la hija pero son escasas esas imágenes en comparación a bueno todo lo que fue depositado acá por una multitud esta casa es una casa que está habitada por una multitud no Bruno porque recién le estabas contando que el primer libro de él el Severino él también nació de esa investigación que le pide Félix Luna para para toda esa historia y Osvaldo tuvo ese ese don esa gran intuición de historiador es decir acá hay una historia detrás acá hay algo por descubrir yo no me creo la versión oficial y desconfía de la versión oficial y empieza a investigar ¿y cómo investiga? hablando con testigos como bien decías no era cuestión de ir a un archivo o releer en algún lado algo que ya estaba escrito no él quería recoger testimonios de primera fuente y es por eso que se encuentra con testigos con sobrevivientes de gente que estuvo que lo había conocido a Severino y a todo su grupo a los hermanos Scarfort y todo eso y bueno Osvaldo guardaba todo de sus investigaciones y bueno así lo vemos en este estado ¿no? también acá este problemas a buscar un cuadernito donde pone sí todas las cosas todo la bomba se abrió y bueno todo es como una flor una mujer y bueno y empieza a recoger las fotos también las fotos originales de Severino de Prontuario de Prontuario que es la que va a utilizar Osvaldo para la tapa del libro y Osvaldo queda fascinado por este personaje como militante político que no era delincuente que el tipo se jugó la vida y perdió la vida por un ideal equivocado ¿no? porque eso es una de las cosas más curiosas de Osvaldo Paulino ¿no? Paulino Escarfó claro el hermano de América y él guardaba todo todo guardaba ¿no? y y bueno cartas originales lo curioso es lo que quería contar que Osvaldo en casi todas sus obras él que era un pacifista ultranza contrario a todo signo de violencia todos sus libros tienen que ver con violencia con violencia política él no reniega del uso de la violencia por ejemplo para matar el derecho a matar al tirano y Álvaro vos sale a decirle que no que está mal que es un momento de paz con peligro de golpe a la vuelta de la esquina esa década del 80 es caliente es la post dictadura los exiliados están apestados y Osvaldo está acá como cuartel de generación de ideas pero tiene que irse y en esas reuniones cuando se juntaba con Rosís cuando se juntaba con Soriano con David Viñas que se agarraban casi a las piñas Osvaldo siempre hacía la broma de como éramos señoritos intelectuales nunca podía faltar el champán entonces las reuniones eran con champán en la mesa en esta mesita pero este lugar es esto no es otra cosa recuerdo una vez vino un funcionario del gobierno de Barcelona a verlo me pidió si podía conocerlo Osvaldo yo había estado en Barcelona con Osvaldo y a la vuelta él me dice llévame al Tugurio vinimos acá Osvaldo siempre sentadito lo recibió este funcionario del gobierno de Barcelona y en un momento tu padre se va al baño y este funcionario me dice pero no vive acá ¿no? acá no puede vivir él vive en otra casa diseñarlo y digo ahí está la cama esta era la habitación de Osvaldo es el último lugar donde vos no viste Osvaldo sí ¿no? sí el 24 de diciembre Bruno llegó acá el 24 de diciembre del 2018 fue a la a la mesita que vimos antes estaba el whisky en la mesita la última imagen es el whisky en la mesita y Osvaldo recostado bueno este y Bruno estuvo acá como parte de un día más ¿no? sí como parte de lo que era también una veneración sí también más frecuente y también de cuidado sí de cuidado porque estábamos todo el tiempo y hablando con él por teléfono todos los días acá cada una hora porque cada situación de salud Osvaldo acá siempre nos agarraba acá pero de sorpresa para ellos entonces era comunicarse y ese día bueno charlamos no sé cuántas llamadas cruzamos para poder resolver de la mejor manera posible la partida de Osvaldo que sea tranquila y esto para sorpresa de funcionarios barceloneses como decía Bruno o para sorpresa de visitantes Osvaldo sí vivía acá y no solo vivía acá sino que tenía como ensoñaciones muy particulares en su la cama en su habitación acá se sentaba acá escribía sus libros sus contratapas sus artículos y bueno como ven libros libros por todos lados y un día y estas paredes son viejísimas y un día vengo y le digo pero viejo esto es un peligro ya no podés poner más libros porque se te van a venir abajo las estanterías todos los libros y una noche vas a quedar sepultado por se te va a venir abajo esto vas a quedar sepultado por los libros y la respuesta de él como siempre con mucho honor qué linda muerte para un escritor qué romántico era lo que deseaba él y lo que a mí siempre me impresiona es que él sabía en dónde estaba cada libro no le podíamos tocar nada porque él entendía su orden y era muy curioso lo que decías hace un rato Bruno en las polémicas él siempre se basó en las fuentes con documentaciones que tenía todo guardado y cada vez que empezaba una polémica o ahí mismo en las charlas acá que tenía y le querían contradecir él venía con sus pasitos agarraba el libro una hoja un documento lo sacaba y dice acá está la prueba y bueno esta es parte de la biblioteca este de libros y lo que ahora esto es un mapa de lectura también de Osvaldo lo más interesante del cuarto es el mapa de lectura de la cabeza de Osvaldo que eso se ve en una etapa en la habitación de adelante que está cargada de libros están los libros más antiguos libros de 100 años biblioteca de tu abuelo pero acá hay un mapa de lectura de lo que pensaba y leía Osvaldo y eso lo hace más interesante todavía porque lo que decías vos él iba sacando sus archivos archivo Roca archivo archivo de revistas hay un texto que se llama pequeño recordatorio para un país sin memoria que se lo lee a todos los intelectuales que no se exiliaron y que se exiliaron en Estados Unidos en un congreso en Estados Unidos porque acá no se podían juntar porque se agarraban a trompadas literalmente esto es real y acá tiene un archivo donde él va sacando donde él guardó lo que dijo cada uno en dictadura y lo saca de acá lo pone en ese artículo y se los lee en la cara se armó un escándalo en ese momento pero digo es este mapa de lectura de Osvaldo y es como su cabeza viste esto su cabeza pensando y hablando lo hace más interesante todavía porque el lindo recorrer que leía es lindo y lo que le regalaban lo que él compraba las colecciones que él tenía yo creo que bueno él debe tener una de las colecciones de temas patagónicos únicos sobre libros de la Patagonia por todos lados del anarquismo ahí adentro ahora no podemos abrir pero están los libros colecciones sobre la historia del anarquismo que creo que es de las bibliotecas sobre anarquismo más importante que hay en el país fue de los mejores polemistas que tuvo la Argentina era imbatible la discusión con Terráneo en el exilio esa es en el 79 los dos exiliados Osvaldo propone volver a la Argentina Terráneo le dice estás loco pero la discusión tiene un nivel altísimo se dan duro los dos algo que se perdió hoy en día no ves estos polemistas no hay un deseo y ese mapa de la polémica está acá acá están los registros donde él nutría esas polémicas que eran imbatibles eran yo creo que no perdió ninguna polémica pero a mí lo que me fascinaba a lo sumo le empató sí uno leía él escribía algo le contestaban y vos leías un nivel altísimo la respuesta ahora le hicieron bolsa a Osvaldo ¿cómo va a responder? no tiene armas y no la respuesta la contrarrespuesta mucho más contundente y era lo fascinante de Osvaldo porque además de los libros que vimos recién creo que esto es igual de importante o más importante e impactante aquí están todos sus archivos sus documentos sus cartas personales con toda la correspondencia toda la correspondencia cuando lo se hacía en papel todavía mirá acá está lo de Bragado ahí están los precios de Bragado Derechos Humanos allá está la protesta Martínez de Hoz y el juicio el juicio de Martínez de Hoz que gana ¿se acuerdan que Osvaldo decía que le preguntábamos a veces medio en tono de broma bueno ¿y qué haces si te gana el juicio de Martínez de Hoz? y le decía bueno se quedará con esta casa que es lo único que tengo ¿no? o sea que el tuburio era también de alguna manera lo que podrían haberle embargado en caso de perder el juicio y Osvaldo decía y me voy a vivir a la plaza a ver si se lo bancan me voy a dormir a la plaza pero sí acá están todas las bases de sus polémicas de sus artículos de sus investigaciones esto es impactante cada papel cada recorte Roca Historia Argentina González Tuñón Gelman Cortázar David Viñas sus amigos sus amigos sus grandes amigos Armenia otro de los grandes temas que fascinaba a Osvaldo denunciar el genocidio turco muy querido por la comunidad armenia muy muy querido por la comunidad armenia dice el único prácticamente el único intelectual que denunciaba el genocidio de los turcos exilio sus textos sus anotaciones aparte la mezcla de papeles entre fotocopias manuscritos y aparte de esto está Di Giovanni anarquismo mucho anarquismo muchísimo y esto esta otra pared la contra pared es lo que decías vos resume un poco esos viajes que él hacía al interior y el reconocimiento que el interior le da a Osvaldo con diplomas con fotos con placas de todo tipo y es doctor honoris causa de muchas universidades claro y no le alcanzaban las paredes para colgar todo no este este y lo que vemos acá es parte siempre digo es una de las bibliotecas de Osvaldo porque está la otra parte la biblioteca en Alemania que es la biblioteca que él va formando en el exilio que uno dice cómo pudo juntar tanto material en tan pocos años en siete años no este y no es tremendo lo que juntó ahí y ahí está condensado toda la historia del exilio lo que reúne cada objeto de esta casa reúne distintos actores y distintas historias es decir acá vos ves organismos de derechos humanos ves militares distintos tipos de militancias ves un sindicato ves bueno una obra de Osvaldo estrenándose es decir uno de los grandes temas de él la política los pueblos originarios y el despojo de sus tierras y la terrible matanza de la llamada campaña al desierto que es el tema de la película junta también a Rep una caricatura de Rep la vemos acá también en el afiche de la película hecho por Rep que le pega justito Osvaldo dándole agua a una plantita dentro de la selva los libros en alemán sobre todo que es parte también de la biblioteca de su esposa de nuestra madre de Marlies que se crió en un ambiente de la colonia alemana acá en Buenos Aires y bueno es parte de la biblioteca en los libros en alemán y mucha gente me pregunta bueno esto es un archivo y les digo es un archivo pero no es un archivo que quedó estancado y que desde la partida de Osvaldo no se utiliza más este archivo se sigue utilizando y un ejemplo ¿qué encontraste? no son actas que él juntó causas judiciales de los años 20 y esta precisamente resume como veis acá Fond el expediente de Facón Grande Facón Grande José Fond de José Fond el entrerriano Facón Grande que son documentos que Osvaldo utilizó para su libro pero que a nosotros nos sirven muchísimo porque estamos exigiendo en la campaña también después de haber Osvaldo recuperado la verdad de lo que había pasado en la Patagonia con sus libros y sus investigaciones que se supo al fin qué es lo que pasó después vino el ejercicio de la memoria a través de las llamadas mesas de huelga que hoy trabajan en toda la provincia de Santa Cruz pos de la memoria inaugurando calles museos siguen investigando y ese ejercicio de la memoria es muy activo Osvaldo en el cuarto tomo en el epílogo dice él lamenta que en la Patagonia no haya ninguna calle no se lo recuerde a ninguno de los líderes obreros de los fusilados no haya ni siquiera una cruz en las tumbas masivas y ahí Osvaldo tuvo que regir con mucha satisfacción tuvo que regir porque hoy sí en todas las ciudades localidades pueblos de Santa Cruz hay una referencia histórica de memoria del ejercicio de la memoria de los fusilados y falta la justicia y eso es lo que estamos buscando cien años después seguimos buscando justicia y exigimos que los responsables directos de esa masacre las instituciones por supuesto porque las personas que mataron que fusilaron los estancieros que marcaron a quienes debían morir están muertos pero las instituciones no están muertas y son las responsables el Estado Nacional a través de su presidente que manda las tropas el Ejército Nacional que reprime y fusila sin ninguna ley que la ampare eso oficialmente la pena de muerte había sido abolida la sociedad rural cuyos estancieros los miembros directivos fueron los que llamaron al Ejército y le pidieron al gobierno que mandaron al Ejército todos los organismos porque el Poder Judicial en su momento nunca investigó porque el Congreso Nacional nunca aceptó un debate sobre esto y es lo que ahora los documentos que rejuntó Osvaldo nos sirven para presentar ante la justicia hoy y ver que se declaren esos fusilamientos como delitos de lesa humanidad por eso que es un archivo activo y el Ejército tiene registro de la matanza del 2021 la tiene porque el Estado registra todo y los milicos registran todo todo así que la tiene declarar lo de lesa humanidad a partir de estos documentos implicaría la presión para que los abran estamos en eso y en una de esas próximamente hayas sorpresas sorpresas como la que uno encuentra acá porque uno abre esto y te encontrás con Wilkins claro fotos originales Patagonia Feverino anarquistas te encontrás con cajas y bueno y uno saca una caja empieza a revolver y ver fotos históricas documentación es como un tesoro a los que nos gusta revisar papeles es un híbrido este lugar porque por un lado como decías vos es un archivo es un archivo vivo porque ahora les permite a ustedes volver a reconstruir ese pedido de justicia gracias a estos documentos claro y a la vez es un espacio de memoria viva por todos estos recuerdos claro todos saben si vos te pones ahora con las redes sociales a preguntar quien estuvo en el tugurio y tiene fotos del tugurio te aparecen millones es decir que acá no es un archivo común y corriente no es el archivo solo de de los que somos investigadores no no es de todo el mundo acá vino todo el mundo a verlo a mirarlo a estar con él yo recuerdo una vez que se cortó la luz veníamos de una charla y tu padre estaba sentado acá con una vela atrás y éramos cinco escuchando sus historias y él hasta que no se apagó la vela no terminó de contar no tenía agua no tenía luz pero yo me quedo acá en mi lugar y nos contó una historia hasta el final y todos acá bebiendo con él y él con la velita de fondo increíble increíble la inauguración de un monumento a Rodolfo Walsh en Concepción del Uruguay claro ciudad muy querida por Osvaldo que fue un montón de veces la primera ciudad que después de la partida de Osvaldo puso un busto en honor a Osvaldo al lado del recuerdo a Rodolfo Walsh que Osvaldo tuvo la suerte de inaugurar increíble las placas siempre tienen como un aire de importancia brillos y después cuando las acercás es muy común encontrar que las placas y los reconocimientos son de lugares no muy pequeños dispersos a lo largo y a lo mucho del país lo cual habla también de la militancia de Osvaldo cuando hablamos de memoria cuando hablamos de eso Osvaldo no solamente viajaba para recoger los testimonios y construir ahí sus trabajos de investigación sino que también viajaba después para divulgarnos para conversar con las personas comunes era realmente un tipo que le daba la misma jerarquía a cualquier invitación cualquier invitación y por suerte ustedes rescataron la historia acá en la chispa la etapa de Osvaldo Benesquel cuando termina sacando este diario clandestino claro con Juan Carlos Chayep que es un joven de la edad de él en Esquel muy valiente como él y con la plata de su bolsillo de su bolsillo estábamos acá con él comentándole el proyecto y dice hay una caja y abrió acá y estaban los originales estaban los te acordás que no teníamos buenas copias si vos tuviste que buscar faltaban algunos originales yo me fui a Esquel y me traje escaneados estos pero algunos estaban en muy mal estado y él dijo no no yo algunos debo tener y los tenía impresionante nos hizo con un mimeógrafo expulsado de diario y era una hojita y eran unos pliegos una hojita con dos páginas que era totalmente un lenguaje totalmente incendiario y al mismo tiempo ingenuo y al mismo tiempo cándido no ingenuo tenía esa combinación de Osvaldo de un tipo incendiario intransigente y cándido el mismo estilo si pero además es la primera denuncia del robo de tierra de Cuyamem totalmente es la primera denuncia registrada que de hecho yo me enteré hace poco que este libro entró en el expediente judicial como prueba porque en una de las causas que hay que siguen las comunidades originarias para que les devuelvan Cuyamem lo agarraron y lo pusieron en el expediente porque acá está citada la ley que le reconocía la tierra y dice los nombres de los diputados radicales que le robaron las tierras en la época de la década del XX esto lo logramos presentarlo con Osvaldo por supuesto que estaban ustedes y que apenas un mes después o un par de meses después desaparece Santiago Maldonado y empiezan a circular en la prensa los nombres que Osvaldo había plasmado en aquel 60 años antes en Esquel es decir Cuyamem la estancia de Lele esto fue antes de lo de Santiago tenés razón es decir en agosto desaparece Santiago y empiezan a en los medios a escucharse nombres que estaban acá escritos 60 años antes con el mismo despojo de tierra con los mismos litigios y que te das cuenta 60 años gobiernos de todo tipo radicales peronistas militares y nunca nadie pudo resolver ese litigio de tierra se ha estado vivo y acá está y acá está el archivo es un gran regalo para vos gracias así que aquí está volvió a circular la chispa salud una postrano ahí está la chispa salud salud bueno el cartel de roca quedó ahí ahora pero lo tengo que bajar y volver a ponerlo en el baño el lugar que corresponde sí 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 que Oswaldo lo había puesto siempre en el baño porque es el mejor lugar que corresponde a roca en el baño ahí está ahí lo tenía siempre siempre yo le recuerdo perfectamente no 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 sí no 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 ¡Gracias!